A Cadeguante le gusta la cachimba, le jala la cachimba, le gusta la cachimba, le jala la cachimba, le jala la cachimba, le gusta la cachimba, le jala 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 la cach Ando buscando Lulú, porque se vino a la disco bailar Anda vestido de color azul, por si la ves tú me debes llamar Vamos a compartir esta cumbia, pero que rico sabor La mujer moderna ya no quiere trabajar, no le gustan los quehaceres ni las cosas del hogar No le gusta la cultura, no les gusta cocinar, no le gusta la lavada ni se diga de planchar Pero para el tiktok y la bailada, para eso si que no le dice nada ¡Disfrutalo! Ando buscando Lulú, porque se vino a la disco bailar Anda vestido de color azul, por si la ves tú me debes llamar Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es! Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde No me la pasaría, muerde que 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 muerde Entre men y que se están los petardos y ella se paró, se paró Y lo baila bien rico y el barrio todo se paró, se paró Left, right, left, right Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right Mano le mira, mira, mira Ay, se menea, 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 se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera, se menea la cadera, la cadera, se menea la cadera, se menea la cadera, la cadera, se menea 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 la cad